Música Bienvenidos amigos a este espacio que estamos haciendo suyo desde este momento Así es César, bienvenidos a ustedes amigos televidentes y el público presente a este momento histórico que vamos a vivir en Nicaragua Porque vamos a escoger al mejor cantante aficionado de nuestro país Vamos a iniciar de inmediato este espacio musical, por supuesto con que? Con música, musical de la buena Con los mejores, esta vez es Cristiana la que nos va a interpretar Inventario de su segundo disco Con ustedes, Cristiana Música 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 Llegó uno de los momentos más esperados, darle inicio al concurso Nuestra primera participante se llama María José Sequeira, es de nuestra bella capital y nos trae de Yuridia Ángel Así es la ley, hay un ángel hecho para mí Te conocí, te conocí, te conocí y el viento se me fue, tal como llegó Un amor El vino es mejor en tu boca, te amo es más tierno en tu voz La noche, la noche en tu cuerpo es más corta, me estoy enfermando de amor Quisiera caminar a tu pelo, quisiera ser noche en tu piel Pensar que fue todo es un sueño, después descubrirte otra vez Música Hace días perdí, en alguna cantina La mitad de mi alma, más el quince de propina Música 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 Con un nudo en la garganta, con el alma hecha a pedazos Solo quisiera decirte, no te he olvidado Que ha pasado tanto tiempo, desde el día que Que te fuiste de mi vida y no supe entender A veces pienso que te miento, cuando te digo que te quiero Porque sé que esto ya no es querer A veces creo que he muerto, cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Saber dónde estás y cómo estás, quisiera Y si te acordarás hoy de mí Fuiste el primer amor en mi vida entera Yo nunca podré olvidarme de ti Hemos llegado al final del programa De nuestro primer programa Ya saben, nosotros le ponemos la música, el lugar, los micrófonos y los amigos Los esperamos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Luego Bilal ¡Gracias! Gracias.